Después de haber permanecido poco más de dos semanas fuera de función los módulos de licencias de Coatzacoalcos, este miércoles ya operó de forma habitual el que se encuentra ubicado en la calle Zamora del primer cuadro de la ciudad, ya que hubo una falla en el sistema en todo el estado veracruzano. Lo siguiente lo informó Rogelio Gómez, encargado del módulo del centro de la ciudad. Pues hasta ahorita sí vamos a retomar la emisión normal y pues dependiendo, esperemos que no haya ninguna falla, en caso de que haya falla pues ya se reporta al corporativo y a alguien le va a seguir. Lo anterior también se conjugó con la nota informativa que emitió un portal de noticias de la ciudad de Jalapa que publicó el pasado 24 de septiembre, donde manifestó que la falla ocurrió el día 15 y el hecho tenía como trasfondo que el gobernador del estado, Miguel Ángel Llunes Linares, buscaba entregar la concesión a la empresa Iberoazteca 2000. Al mismo tiempo, el 23 del mes en curso, el coordinador de transporte público de Jalapa, Rafael Escobar, anunció que de no quedar resuelto el problema en un lapso de 72 horas por la empresa Cosmocolor, siendo esta la encargada, sería sustituida por la antes mencionada. Sin embargo, el miércoles, poco antes del mediodía, comenzaron a operar nuevamente los módulos de forma habitual. Es de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Y no van a ampliar el horario por este...? Pues no tenemos ninguna indicación porque el sistema solo está hasta las 4 de la tarde. Ah, ok, ya como que todo está programado, ¿no? Ajá, exactamente. Finalmente, el titular del centro indicó que por día atienden entre 80 y 100 personas, teniendo más demanda la licencia tipo A, que es para el servicio público de todos los tipos. Si es una nueva tiene un costo de 1.671 pesos, los requisitos son llevar el CURP, acta de nacimiento, credencial de lector, comprobante de domicilio, el recibo del pago del curso. Mientras que por canje solicitan dos documentos diferentes, siendo la credencial de lector y la licencia vencida, con un costo de 884 pesos. Con imágenes de Felipe Guzmán, informó para el corporativo Imagen del Golfo, Miralda Cadena. ¡Gracias!